Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Única Roxy, bienvenidas a mi canal. Voy a hacer un desready with me, porque tenía muchas ganas. Hoy voy a salir, así que me voy a bañar y empezamos. Chicas, ya salí de bañarme y esa es mi elección de outfit esa noche. Voy a usar este pantalón blanco y todavía no decido si esa remera o esa remera no lo decido. Lo voy a ver luego, ¿ok? Bueno, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias por el video. ¡Hasta luego! No, mentira. Bueno, nada, todavía no decido eso, lo voy a ver después. Pero primero vamos a por el make-up. ¡Alice! ¡Ya estáis! Voy a empezar a maquillarme, así que voy a comenzar. Si me ven muy cerca es porque los acerté al breve, ¿sí? ¿Cómo se van? No, aguanté yo. Tengo el corrector ahí, el escorcito, qué bonito, qué bonito, qué bonito mi corrector, ahí sí, qué bonito. No, no, dice eso. Voy a empezar con un color de transición un poquito... Un poquito raro. Ya saben que los colores que uso de transición, que en general son para difuminar luego los colores, suelen ser claros. Voy a estar usando uno medio raro. Va a ser un color violeta lodo. Ahora les voy a mostrar. Voy a empezar tomando mi brochita... Mi brochita cochina. Voy a estar tomando de la paleta de Huda Beauty, este de acá. Para hacer la transición. Voy a tomar un cachito. Y voy a estar aplicándola, obviamente, en lo que es la cuenca de mi ojo para usarla para difuminar el resto de las sombras. Y voy a hacer... ¿Recuerdan a que ya ves que me maquillé energía? ¿Cómo? Y la misma. Voy a tomar... Y voy a hacer así. Voy a ir dándole vueltitas. Y la quiero llevar hacia arriba. Como que hacia arriba. Como que hacia allá, pero hacia arriba. O sea, no quiero tocar la parte de abajo. Voy a tocar solamente la parte de la cuenca de arriba. Y entonces voy a hacer eso negro. Y recuerden que hacia afuera. Lo mismo con el otro cojín. Estoy tomando este lápiz de la marca Reblon. Y es en el tono... No sé qué tono es. Chicas, es dialeta. Es un eyeliner dialeta. Lo voy a estar aplicando en esa cuenca. En esa. Es algo que hace años que no hago. Quiero ver si funciona. Si funciona, un like. Y si no funciona, un like también por el esfuerzo que puse. Y entonces voy a... Cerrar mi flu... Y voy... A ir marcando... Con el lápiz... Esa parte. Esa parte. Y voy a llevarlo... En el costado. Como ya lo había hecho con la sombra. Lo mismo, pero con el lápiz. Voy a tomar una sombra violeta. Esta sombra no tiene nombre. No tiene marca. Así que... Una sombra violeta. Y voy a estar... Aplicándola... Ahí... A rueditas. Difuminando ese lápiz delineador que apliqué hace un momento. Dándole esa forma... Deseada. Deseada. ¿Se ve? Eso es lo que estoy buscando. Acá voy a darme cuenta que cometí un error. En vez de poner este color, tendría que haber ponido... Ponido... Puesto otro. Que es el Lab Bite de Fuda. Lo voy a tratar de poner ahora. A ver qué lindo. No quedó mal. Pero tengo que difuminarlo. No está mal. Pero lo tengo que difuminar. Estoy salvando un lío. Ok. 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 A ver. Esto ya... Soy una... Bornera. Con los testitos. Estos están largos. Voy a ver si puedo difuminarlo mejor. Y arreglarlo. Y ya vengo. Ok. 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 Voy a tomar mis correctores de juda. Esa es la amarillita. Una brochita plana. Estoy un poquito preocupada. Todo está bien. Nada va a pasar. Está bien. Está bien. Está bien bonito. Me voy a tardar mi año. Lo voy a aplicar en... Tengo que usar el ojo. Lo puedo. Lo voy a aplicar en el parpamón. Lo voy a aplicar en el parpamón. Todo está bien. No, no, no. Aunque se puede. Lo voy a ir. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. voy a tomar el iluminador que uso toda mi vida en crema ok voy a tomar bastante y lo voy a aplicar en el párpado móvil donde la misma fue que informa hola de esta manera lo cual es iluminador lo voy a estar aplicando de esa manera estoy loca bueno si, estoy un poco loca es decir que lo sabe medio internet ok, voy a aplicar unos más y voy a ir a hacer esa forma y voy a ir a hacer esa forma y ese arriba eso es y eso es por qué aplico tanto y por qué iluminador y por qué no otra cosa otra sombra ahora van a ver hago lo mismo con el otro ojo y los cuento con la misma brocha voy a tomar una sombra de color blanco que no tiene marca no tiene nombre no tiene nada con la misma brochita sintética llena de iluminador con esa mera voy a tomar esta sombra que me duele tomar un poco porque se me hace sombra la que le queda poco producto ya y hacerla después de tanto tiempo y voy a estar sellando todo con este color de sombra todo ese iluminador lo voy a estar sellando de esta manera con esa sombra y mejor van a ver el efecto que queda no sé si lo pueden captar ahí en cámara pero ahora lo van a ver mejor voy a sellar toda esa parte con esa sombra y es lo yondo en la colis lo logran ver lo logran ver el contraste de iluminación no creo que se pueda ver en cámara bien pero después cuando tenga mejor luz porque ahora es de noche entonces no tengo tanta buena luz pero ahora cuando tenga mejor luz les voy a mostrar bien para que lo puedan ver bien no sé si no te van a alcanzar a ver el contraste que tiene como violáceo esa sombra es una sombra iluminador que yo siempre uso de iluminador pero es una sombra me gusta mucho y me la puse lo que voy a pasar a hacer es hacer delinear este es el pequeño problema yo primero tengo que esperar a que seque mínimo el producto en crema que está debajo del producto en sombra en polvo ¿por qué? porque uso la brocha sintética para aplicar polvo cosa que no se debe hacer pero como el producto es bastante shimmer quiero que se vea el contraste shimmer entonces otra opción es aplicar delineador líquido me delinea después les digo que me pongo bien tenemos el delineado el que usé al final fue el de L'Oréal el gel y voy a estar sellándolo recuerden siempre sellar su delineado con sombra negra si es negro en este caso voy a usar una de la paleta The Ragnos de Maybelline esta sombra me encanta porque tiene shimmer y le da como un look glamuroso le da como una vista glamuroso al look por así decirlo en la línea de agua chicas voy a estar usando este mismo delineador de Raylion lo último que hice fue además de delinear la línea de agua fue aplicar la misma sombra violeta que usamos para difuminar el delineador la misma la usé en lo que es la línea inferior de pestañas hora de aplicar base estoy usando la de de Huda Beauty ahora les muestro el packaging para que sepan cuál es la que compro yo y si alguna tiene la piel parecido al color de la mía puede comprar la misma más así estoy boqueando de vuelta chicas como se van dando cuenta estoy haciendo peking eh bueno acá no se nota tanto no sé por qué en algunos lugares me toma bien el peking y en otros ya no o sea como que acá no me lo toma bien ahora sí eso es ahora me lo tomo un poco mejor bueno acá no me lo tomo no sé qué anda pero bueno voy a hacerme los contornos por eso voy a estar usando esta paleta de nix y voy a estar usando el tono medio porque se me hace que éste no es más no éste sino éste porque éste es muy claro y éste es un iluminador creo yo no lo usé nunca el iluminador éste sí es un iluminador jamás lo lo usé y sí señoras es un iluminador entonces voy a usar el no el medium brown sino el más oscuro eh con la igualmente primero voy a probarlo eh está bárbaro está genial está mejor imposible chicas usen esta paleta que es la gloria y creo si mal no me equivoco si mal no me equivoco se me está viendo mejor de un lado que del otro o es la luz o no es la luz es la luz es la luz bueno voy a hacer lo mismo en obviamente las áreas altas como esto que es frente pura lo mío entonces voy a mandarle un cachito ahí y voy a mandar un cachito en la papada que tengo bastante sí chicas tengo bastante no se burlen no se burlen no es lindo y voy a tomar una brochita más pequeña si puede ser de sombras mejor porque lo que vamos a hacer es el contorno de la nariz como será no bueno yo acá no aplico contorno porque como lo tengo muy pequeñito no necesito sí voy a aplicar lo que es iluminador un ratito voy a estar quitando con una brochita un baking lo más posible porque lo más posible porque el polvo transflucido lo estoy usando en este momento es hd por ende se va a ver si me saco una foto si hay una parte que no me difumine entonces no sería bueno que se vea esa parte que no me difumine no sería para nada lindo entonces voy a quitar todo el baking recuerden que cuando ponen polvos o están quitando polvos como en este caso traten de solamente quitar el polvo chicas no anden arrastrando producto que ya pusieron antes porque va a ser todo en vano entonces y recuerden también lo que les digo siempre no quieren parecer donitas empanizadas entonces si no quieren parecer donitas empanizadas por favor apliquense un polvo que sea a una cantidad media o correcta para su rastro arre como iluminador voy a estar usando de la misma paleta este blanquito de acá si lo voy a estar aplicando obviamente en mis áreas altas si como son por ejemplo mis frentes el puente de mi nariz la punta de la nariz si ahí obviamente que las pómulas si iluminador por dios me puede este iluminador me puede chicas voy a aplicarlo también en la parte L como le digo yo para mí esta es la parte L pero mucho más necesito verme foco voy a poner más señor jebus señor jebus señor jebus ya vengo porque no puedo con esto así la misma paleta que tomé la sombra morada voy a estar tomando que no tiene nada pero no tiene marca no tiene nada voy a estar tomando el rubor voy a ponerlo en las manzanitas de mi cara así en las manzanillas algo así y listo creo yo ya está supongo lo último que resta hacer sería aplicar serum spray o fijador de maquillaje ¿saben que me pongo cantidad? ustedes lo saben chicas ustedes saben que necesito fijar necesito fijar si necesito fijar aquí abajo que si no ya después me archivo todo y no me aguanto ni yo entonces una vez fijado esto estoy pensando en usar un lápiz labial acorde a todo esto que llama la atención pero no voy a usar ni rosa ni violeta voy a usar nuevo chicas y el nub más rosa y bonito que tengo es el de j beauty y que ustedes ya están aburridas de verme usar entonces voy a tomar nuevamente el delineador de delineador y ahi dice tali la mejor pero y voy a delinear esos labios esos labios esos labios esos labios que están tan hermosos me voy a delinear las bocas chicas perdiz si chicas usando el nub de jura soy un patito soy un patito no mentir ay dios mio que retraso que tengo tengo manchado madre querida me quiero morir listo si listo listo resta ponerme la ropa chicas y ya veré que es lo que decido chicas este es el look terminado espero que les haya gustado si les gustó espero sus deditos arriba para darme un buen like al video recuerden suscribirse al canal para poder seguir viendo videos míos y si tocan la campanita si se acuerdan de tocar la campanita va a estar llegándole la notificación de cada vez que yo suba video si si comparten con sus amigos me ayudan un montón y agrandamos mucho más la familiar next si les quería mostrar cómo voy a estar vestida esto es una musculosita gris y abajo tengo un pantalón blanco y voy a estar usando estos zapatos fin bueno nada eso bueno tengo estos alitos eso es más o menos el look terminado bueno chicas es más o menos preferí usar unos colores rosados o violetas para que ustedes puedan usarlo el día de San Valentín así que de paso hacía doble video doble surprise y doble look les mando un mensaje gigante desde Argentina espero que les pasen muy muy bien y nos vemos prontito en el próximo video bye 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 bye